Segunda de Reyes capítulo 6 Hoy yo quiero hablarte acerca de una de las opresiones O de una de las ataduras Que el mundo espiritual ejerce Sobre la iglesia Para tratar de controlarla y dominarla El mundo se controla por medio de la opresión Es decir en el mundo se le dice Señor A aquel que somete a otros Y el enemigo usa una opresión O varias opresiones Para tratar de someternos La opresión de nuestra salud La opresión mental Son ataques del enemigo Para tratar de detenernos Y de volvernos vulnerables Sin embargo yo hoy quiero hablar acerca de Un tema que hoy está en boga Que es la opresión financiera La opresión económica La traducción en lenguaje espiritual Para la palabra recesión es opresión Y hoy el enemigo ha levantado mil voces Para tratar de llenarnos de temor acerca del futuro De que viene crisis Que viene hambre Que viene escasez Que viene prueba económica Y yo sé que todas esas voces De alguna u otra manera Muchas veces afectan a nuestro corazón Más yo quiero hoy día Por el poder de la palabra Liberarte de la opresión financiera Y llenarte de fe Para que te levantes a creer Que el Dios que proveyó ayer También va a proveer hoy Y para siempre ¿Alguien lo cree? Amén Segunda de Reyes capítulo 6 Versículo 24 al 31 dice Después de esto aconteció Que Ben Hadad Rey de Siria Reunió todo su ejército Y subió Y sitió A Samaria Y hubo gran hambre en Samaria Consecuencia de aquel sitio Tanto Que la cabeza De un asno Se vendía Por 80 Piezas De plata Y la cuarta parte De un Caf De estiércol De palomas O sea Se vendía La El estiércol De las palomas Por 5 piezas De plata Y pasando el Rey de Israel Por el muro Una mujer le gritó Y dijo Salva Rey Señor mío Y el dijo Si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? Del granero O del lagar Y le dijo El Rey ¿Qué tienes? Ella respondió Esta mujer Me dijo Da acá tu hijo Y comámoslo hoy Y mañana comeremos el mío Cosimos pues a mi hijo Y lo comimos Y el día siguiente Yo le dije Da acá tu hijo Comámoslo Mas ella Escondido a su hijo Cuando el Rey Oyó las palabras De aquella mujer Rasgó sus vestidos Y pasó Así por el muro Y el pueblo Vio el cilicio Que traía interiormente Sobre su cuerpo Y el dijo Así me haga Dios Y aún me añada Si la cabeza de Eliseo Hijo de Zafat Queda Sobre él Hoy Mira este pasaje Y nota La crisis terrible Que se estaba viviendo En Samaria La Biblia dice Literalmente Que las personas Estaban perdiendo Su dignidad Debido A la crisis Digan conmigo Crisis La realidad Es que a medida Que se acerca La venida de Cristo El mundo Entrará Cada vez Más Y más En crisis El mundo Cada día Mientras la venida De Cristo Se acerca Está entrando En crisis Más Profundas Pero la iglesia Tiene que entender Que la crisis Es juicio Y para nosotros Nosotros como hijos De Dios No hay juicios Porque no hay Condenación Para los que están En Cristo ¿Hay alguien aquí Que está en Cristo? Para ti no hay Condenación Para ti no hay Un juicio Tú no hay Tú estás en crisis Tú estás en Cristo Tú no puedes Tener temor De la crisis Que va a tocar El mundo Tú no puedes Tener temor Del caos Que va a rodear Las naciones Tú no puedes Tener temor De las tinieblas Que van a llenar Toda la tierra Porque ti Sobre ti Yo dije Sobre ti Sobre tu casa Sobre tu familia Está escrito Que ha de resplandecer Gran luz En medio de la crisis Sobre ti va a venir luz En medio del caos Sobre ti va a venir luz En medio de las tinieblas Sobre ti va a resplandecer La luz de Cristo La iglesia No andará en tinieblas La iglesia No andará en crisis Mientras más se acerca A la venida de Cristo La iglesia estará más despierta Y llena del aceite Llena de la gloria Y llena de la palabra De Dios Por eso Es tan importante Entender esto Porque la gran arma Que el diablo Ha de usar En los próximos días Para tratar de oprimir Tu casa Y de controlarte Será la economía Pero ante cualquier crisis La palabra de Dios Tiene la respuesta Ante las crisis Dios siempre tiene Un antídoto Y el antídoto Para la crisis financiera Que ha de azotar Las naciones Reposa en la palabra De Dios Y hoy Cada uno de nosotros Vamos a salir de aquí Inmunes Al poder del enemigo Y a la mentira De Satanás ¿Cuántos creen Que hay poder En la palabra? Para volvernos Inmunes Ante el poder De las tinieblas ¿Usted lo cree? Sí Por eso es que Es tan importante Aprender a oír La voz de Dios Porque siempre No la vamos a enfrentar En temor No la vamos a enfrentar En duda No la vamos a enfrentar Desanimado Vamos a enfrentar La crisis Confiando en aquel Que es rey Y señor Poderoso Fuerte Y valiente Que si Él Está con nosotros Nada Ni nadie Puede venir En contra Nuestra ¿Usted lo cree? La Biblia dice aquí Que la ciudad Estaba sitiada Y no tenían Que comer Esta opresión Económica Estaba Llevando A las mujeres A matar A sus hijos Y a comérselos Es que la crisis Económica Es una de las Formas Más poderosas Que tiene Satanás Para ejercer Control Sobre la vida De la gente ¿Cómo es que Usted pierde El gozo? ¿Cómo es que Usted pierde La paz? ¿Cómo es que El enemigo Te roba Bendiciones? Muchas veces Es a través De la economía Muchas veces Es a través De las finanzas Como el diablo Está tratando De provocarnos Para sacarnos Del lugar De fe En el que Dios quiere Que nosotros Estemos El mayor Índice De divorcios Que hay Es producto De la economía Las mayores Crisis sociales Son problemas Provocados Por la economía Y aún así Aunque los divorcios Las crisis sociales Los problemas Almáticos Los problemas Psicológicos Incluso psiquiátricos Provienen De la economía Hay un montón De gente Todavía diciendo Que la iglesia No podemos Hablar de prosperidad Que la iglesia No debemos Hablar de finanzas Que la iglesia No debemos Enseñar de economía Oígame Si la iglesia No lo enseña ¿Qué lo va a enseñar? Si la iglesia No te enseña Cómo honrar A Dios Si la iglesia No te enseña Cómo es que Hemos de enfrentar El futuro Si la iglesia No te enseña Cómo es que Jesús Te puede proveer Rindiendo el dinero A los pies de él Cómo es que Tú vas a enfrentar Lo que viene Sobre el mundo Si la iglesia No te lo enseña ¿Quién te lo va a enseñar? Los economistas Llenos de dudas Los políticos Corruptos No señores La iglesia Tiene el poder Y la autoridad Para enseñarte Todos los principios Que Dios Nos ha establecido Y la economía Es elemental En nuestro diario Vivir Y Dios quiere Que tú aprendas A tener paz Y para eso Dios te enseña A administrar bien Y Dios te enseña A creer lo correcto Y Dios te enseña A obedecer Sus principios Para que a ti Se te cumpla Lo que dice El Salmo 1 Que vas a ser Prosperado En todo Lo que tú Haces El Salmo 1 Dice que Dios Prospera Lo que tú haces No lo que tú piensas Ni lo que tú planeas Lo que tú haces Y yo vine hoy día A decirte Que los próximos días Dios va a prosperar Lo que tú vas a hacer Mira que está al lado Y dígale Los planes que tú tienes Y lo que tú hagas Va a ser prosperado En la crisis Vas a ser prosperado En el caos que viene Vas a ser prosperado Porque en medio De la crisis Dios siempre Contradice Los planes de los hombres En medio de la crisis Dios siempre Contradice Los diagnósticos humanos El mundo va a decir Muerte Dios va a decir Vida El mundo va a decir Caos Dios va a decir Luz El mundo va a decir Tiniebla Dios va a decir Revelación El mundo va a decir Pobreza Dios va a decir Abundancia Pero para eso Es importante Saber que es lo que Dios piensa Porque uno de los Grandes problemas Dentro de las iglesias Evangélicas Es que hablar De prosperidad Es como decir Una mala palabra Porque hemos Mezclado La doctrina Con la cultura Y de eso Ha salido Una mezcla Insípida y rara Y Dios no nos llamó A culturizar La iglesia Dios nos llamó A adoctrinar La iglesia Nuestra cultura latina Es una cultura De deshonra Nuestra cultura latina Es una cultura De pobreza Nuestra cultura latina Fue educada Para ser obrera Para ser peones Para ser esclavos Pero la Biblia No nos adoctrina Para que seamos Esclavos Ni peones De nadie Sino para que seamos Reyes Y sacerdotes Está aquí verdad Si yo te adoctrino Como un chileno Te voy a preparar Para que toda la vida Seas pobre Miserable Y andes mendigando Y andes derrotado Pero si yo te adoctrino Conforme a la palabra Yo te tengo que preparar Para ser un rey Para ser un señor Para gobernar en la tierra Para gobernar en la Porque cuando Cristo Venga con su iglesia Reinaremos juntamente Con Él Pero para eso Tú tienes que cambiar Tu mentalidad Y eso es lo que La palabra de Dios hace Eso es lo que La palabra de Dios quiere Ayer estuvimos aquí En un matrimonio Me encantan las bodas Antes yo iba A los matrimonios evangélicos Y todo lo litúrgico Aburrido Fome Hoy día yo He decidido Al matrimonio Que yo vaya Yo voy a alegrar Ese matrimonio A todos los matrimonios Que he ido hermano Me he ganado El premio De la mesa Más desordenada Porque el matrimonio Nunca fue En el diseño de Dios Algo fome Algo aburrido Algo religioso Oiga Se están casando Para tener una vida Buena Linda No es un funeral Y muchas veces Lo confunde la gente ¿Por qué? Porque fuimos Culturizados Y no adoctrinados Jesús fue a una boda Hizo su primer milagro Convirtió el agua En vino Porque el quería Que eso se celebrara Que eso se gozara Que eso se volviera Algo inolvidable Esa es la doctrina Del reino Esa es la doctrina Bíblica Pero hemos adoptado De nuestras malas experiencias Nuestra doctrina Entonces como Nuestro matrimonio Es triste Ahora todos los matrimonios Tienen que ser tristes No es que la tradición Nos enseñó Que tiene que ser así Entonces ahora Adoptamos de esa tradición Nuestra religión No usted tiene que vivir Apegado a la palabra Y eso es lo que yo quiero hoy día Traer luz en torno A la palabra Para que tú entiendas Que la prosperidad Es algo que Dios Te quiere dar Se da cuenta Que nadie dice amén La prosperidad Es algo que Dios Te quiere dar No es la voluntad De Dios Que tú vivas En pobreza Toda tu vida No es la voluntad De Dios Dios quiere Prosperarte Y hoy vamos a ver El pasaje De un profeta Que habla de esto Y que si estuviera En este tiempo Eliseo Lo tacharían De falso profeta Como a mí Me tachan De falso profeta Porque la gente Le molesta Que yo te abra A ti de bendición De que te puedo hablar De maldición Si Dios bendice Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de la luz Eso dice la Biblia Lo bueno lo aceptamos Lo malo lo rechazamos Porque no viene Del Dios del cielo Y eso es algo Que nosotros Necesitamos entender Y por eso Es que esta palabra Es tan fundamental Para romper Con esa limitación Y esa opresión Económica Que el diablo Quiere traer Sobre tu vida Porque a medida Que el diablo Te controla Y te domina Él puede reinar Sobre ti Sobre tu casa Y sobre tu familia Pero yo vine hoy día A decirte Que Jesucristo Va a reinar Sobre tu casa Jesucristo Va a reinar Sobre tu familia Y hoy se va a romper Todo control Del enemigo Sobre tu casa Y sobre tus hijos En el nombre Poderoso De Jesús ¿Cuántos de aquí Saben Que cuando viene Una enfermedad Esa enfermedad No viene De Dios La Biblia dice Que por su llaga Fuimos La enfermedad No puede ser De Dios Yo sé que Para ustedes Algunos Fueron criados Con el pensamiento Es que a lo mejor Es la voluntad De Dios No Jesús murió Para que seamos sanados Y obviamente Obviamente Estamos caídos Y así como El pecado Nos toca muchas veces La enfermedad También nos va a tocar Pero eso no significa Que nos vamos A conformar Con ella Porque aunque Usted ha pecado ¿Cuántos de aquí Han pecado? Usted no se conforma Con el pecado Usted está aquí orando Lléname Espíritu Santo Ayúdame a vencer Ayúdame a cambiar Cambia mi mentalidad Cambia mi Carácter Cambia mi vida ¿Sí o no? De la misma manera Usted debiera estar Luchando contra la enfermedad Saca esta enfermedad Saca esta dolencia Vénsela En tu sangre Yo tengo sanidad En tu sangre Yo tengo victoria A veces yo saludo Evangélicos ¿Cómo está hermano? Aquí estamos yo Y mi enfermedad Mira ya la hicieron suya La enfermedad No es tuya Esa enfermedad No viene de Dios Tú lo De Dios Lo abrazas Las bendiciones Lo abrazas Pero las maldiciones Tú dices No esto Dios Lo tiene que sacar Yo recuerdo En la iglesia Donde Ahí envía la cru En Reñaca Alto Arriba había un hermanito Que el hermano Jorge Reyes Y el hermano Jorge tenía Una enfermedad Acá Un cáncer O un tumor No sé qué era Y él siempre Estaba diciendo Esto no Esto yo le hablo A esto Que se vaya Que salga Esta enfermedad No es de Dios Y él siempre Le estaba hablando De esa enfermedad Hermano Ese hermano Vivió Yo no sé Si todavía está vivo Pero debe tener Por lo menos 140 años Porque yo lo conocí Cuando ya tenía 90 Pero él nunca Se apropió De esa enfermedad Y cuántos saben Que la enfermedad Es una opresión Cuántos saben Que los problemas Mentales Son una opresión Bueno Al igual Que la opresión Física Y mental La opresión Económica Tiene que ser Vencida Y reprendida Por la iglesia Entiende Verdad Y así como Nos alegramos Que Dios Traiga libertad Física Y nos alegramos Que Dios Traiga libertad Mental Nos tenemos Que alegrar Cuando Dios Traiga libertad Financiera Porque Dios Va a traer Libertad Financiera Usted lo cree Verdad La voluntad De Dios Y esto es Para el que Lo cree Es que tú Prestes Y no que tú Pidas prestado Esa es la voluntad De Dios Para ti Tú vas a Prestar Y tú no vas A pedir prestado Tú vas a Ser cabeza Y no vas A ser cola Esa es la Voluntad De Dios Para ti Pero a veces Nos aceptamos La voluntad Del enemigo Aceptamos La voluntad Del diablo ¿Cuántos de aquí Tienen deudas? Levante la mano Que tienen deudas Mira Nosotros Nos conformamos A las deudas Al nivel Que si hoy Aquí llega Un profeta Usted vendría Donde el profeta A decirle Mi hijo Está enfermo Mi nieto Está en la droga Ay profeta Óreme Por Por la uña En carna Que tengo Óreme Porque Mi Sobrino Usted le hablaría Al profeta De todo eso Pero usted no le diría Al profeta Que usted tiene deudas Salvo que usted Lo estén embargando Salvo que usted Ya El juez Haya ordenado Un desalojo Pero si no es así Usted no le hablaría Al profeta De su deuda Porque usted Aprendió a vivir Con deudas Porque usted Se mentalizó Que esa es la vida Que Dios quiere Para ti Y ahora Aparece un pastor Para decirte Que Dios te quiere Libre de deuda Cuando una mujer Tenía a sus hijos Tomado por acreedores Que se lo iban a quitar Por la deuda Que le había dejado El esposo Esta mujer Buscó al profeta Y le dijo Hazme un milagro Estoy endeudada Necesito un milagro Financiero Y el profeta No le dijo Yo te voy a sanar El cuerpo Yo te voy a liberar De los demonios Yo te voy a liberar El alma Pero en lo económico No, porque eso Hablar de prosperidad Eso es falsa doctrina No, el profeta Le dijo Búscate vasija Porque lo que tienes En tu casa Se te va a multiplicar Y vas a pagar Las deudas Y vas a vivir Tú y tus hijos Todo lo que les Quede de vida Así que toca Al lado y dile No te acostumbres A vivir endeudado Porque el Dios Que sana el cuerpo El Dios Que liberta De los demonios El Dios Que abre camino Donde no hay También paga deudas Si la iglesia No entiende esto La iglesia En los próximos años Se va a someter Al poder del anticristo Porque el poder Que el enemigo tendrá Será endeudándote Para que tú hagas Transacciones Que te corrompen Eso es lo que pasó aquí Esta gente Era gente Gente del pueblo De Dios Pero en medio De la crisis Esa gente De Dios Se comió Sus hijos Y ese es el primer Y ese es el primer Tipo de gente Que aparece en este pasaje Hay seis tipos De personas La primera Es la gente Camaleón ¿Cuál es la gente Camaleón? La que de acuerdo A la estación Cambia de color Y yo vine A decirte Dios no quiere Que tú seas Un camaleón Es decir Aquí hay gente Que dijo Bueno Dios entiende En la crisis Dios entenderá Que tengo que sobrevivir Así que me tengo Que comer a mis hijos No señores Usted en medio De la crisis Permanece firme En sus principios La gente Camaleón Va a decir Bueno En medio de la crisis Está bien Que yo haga Un pequeño fraude Dios entiende Estamos en crisis Así que Que yo robe Un poquito No hay problema Estamos en crisis Así que Que yo meta La mano Donde no debo Para sustraer Algo ilícito No hay problema Dios entiende Estamos en crisis En la crisis Todo está permitido Esa es la gente Camaleón Y esa gente Es un factor Negativo Que enfrenta De manera incorrecta La crisis Y Dios no quiere Que tú enfrentes La crisis así Dios quiere Que a pesar De que la crisis Venga Tú te mantengas Firme Confiando Que el Señor Te ha de proveer Porque la tentación Del enemigo En la crisis Será Quebrantar Tu integridad Tú tienes Que aprender A mantenerte Íntegro En la crisis La mayor Tentación Del enemigo Será Que en la crisis Tú dejes De diamar Lo amé Miren Se fueron Porque esa Esa es la mayor Tentación Del enemigo Porque donde Tú no eres Íntegro Tú perdiste La autoridad Si el enemigo Te roba La integridad En la finanza Tú no tienes Autoridad En la finanza Aló Si el enemigo Te roba La integridad En tu finanza Tú no tienes Autoridad En las finanzas Entonces Entonces lo que El diablo Va a querer Es volverte Vulnerable En la crisis Y decirte Pero no importa Engaña Estafa Miente Vende algo Como si es oro Aunque esté bañado En oro Total Está en crisis Engaña Al servicio Impuesto interno No dieme No ofrendes No des Engaña No seas íntegro Eso es lo que Hizo esta mujer Se comió a su hijo Pensando Que Dios Iba a justificar La inmoralidad Y la corrupción Porque estaban En crisis Esa gente No sabe Enfrentar Las crisis Y termina Perdiéndolo Todo Esta mujer Perdió a su hijo Se lo comió Lo mató Porque ella No sabía Que estaba 24 horas De recibir Su libertad ¿Cuántos van a enfrentar La crisis De manera incorrecta Aquí? Ah De manera incorrecta Muy bien Lo felicito ¿Cuántos van a enfrentar La crisis De manera correcta Aquí? Sí Levanta tu mano Al cielo Y diga En la peor crisis Yo no vendo Mis principios Dígalo En la peor crisis Yo me mantendré Fiel Yo me mantendré Íntegro Yo rechazaré La corrupción Las ofertas Del diablo Para hacerlo Ilícito Yo voy a hacer Lo que Dios Me mande a hacer Y no voy a vender La palabra Ni voy a transar Mis convicciones Porque yo Voy a mantenerme Fiel Esperando en Dios Y yo sé Que Dios honra La fidelidad Y la respuesta De Dios Vendrá Detrás de esa prueba Alguien tiene que decir Amén a eso El segundo tipo De gente Negativa Frente a la opresión Económica Es la gente Terrenal El Rey Pregunta Y de donde Te puedo salvar Del granero O del lagar De donde Necesitas que te ayude Si no hay No hay nada En el granero Y no hay nada En el lagar No hay trigo No hay vino ¿Cómo te he de salvar a ti? Porque ese Rey Era un hombre terrenal Tenía sus ojos Puestos en las cosas Naturales En las cosas De la tierra La crisis va a venir Y los que se van A hundir en depresión En frustración Y en decepción Serán los terrenales Los que mirarán El lagar Y no habrá vino Los que mirarán El granero Y no hay grano Los que abrirán La despensa Y no verán nada Esos serán los primeros En frustrarse En amargarse En renegar En dejar de servir Y dejar de ser fieles A Dios Por terrenales Pero la Biblia Nos manda Que no andemos Por vista Sino que andemos Por fe La Biblia dice Que el justo No vive Por lo que ve Sino que el justo Vive por fe Y usted tiene Que aprender A poner la mira En el Señor A poner la mira En los recursos Del cielo Usted tiene que aprender A mirar a Dios Él dijo Miradme a mí Todos los términos De la tierra Y seréis salvos Tu socorro No viene De tu cuenta Corriente Tu socorro No viene De una tarjeta De crédito Tu socorro Tu ayuda Y tu libertad Viene de aquel Que hizo Los cielos Y la tierra Alguien lo cree Pero hay gente Terrenal Que anda Con la calculadora Para arriba Y para abajo Usted tiene Que entender Que en el reino Tu calculadora Está obsoleta Porque en el reino Dios multiplica Por cero Y siempre Saca resultados Positivos Usted sabe Que todo número Multiplicado Por cero Es Pero dice Isaías Que Dios Multiplica La fuerza Del que no Tiene Es decir Si tú tienes Cero fuerza Dios te la va A multiplicar En lo natural Eso sería Cero Pero en lo espiritual Todo lo que tú No tienes Dios te lo va A multiplicar En lo natural Aunque tú no tengas Nada Dios va a sacar Resultados Positivos A tu favor En lo natural Aunque a ti Te quede Un poquito De aceite Dios con ese Poquito Va a llenar Las tinajas De todo El vecindario Aunque tú Tengas cinco panes Y unos pocos peces Dios te los va A multiplicar Y va a alimentar A cinco mil hombres Pero tú Tienes que ser Espiritual Tienes que creer Que si Dios Te ve Orando Y creyendo Entonces Él puede hacer Descender Maná del cielo Toca al lado Y dígale Deja de vivir Por vista Dígale Y comienza A vivir Por fe Dígale Camina Por fe Dígale No seas Pesimista La fe La certeza De lo que Se espera La convicción De lo que Tú no La bendición No es para Los naturales La bendición No es para Los terrenales Porque la bendición Es para los que Viven Viendo Sin ver Usted es una Persona Que vive Viendo Sin ver Porque usted Vive Por fe Pero usted Está viendo Lo que Todavía Tus ojos No pueden Ver Esa es la Gente Que va a Ver la Provisión De Dios A su Favor Amén Este hombre Le dijo De un Lagaro De un Granero En lugar De decirle Nuestro Padre Es rico Y él Nos puede Proveer Volvámonos Al Señor Volvamos A clamar Por eso Yo creo Que la Iglesia De los Últimos Días Va a Ser una Iglesia Polarizada En el Último Tiempo No Encontrarás Tibios En la Iglesia No Los vas A Encontrar Porque Los Tibios Van Apartarse De Dios Los Tibios Van A dejar La Palabra Los Tibios Van A dedicarse A trabajar Para proveer Más A su Familia Porque Van A ser Terrenales Sin Embargo Cuando tú Vayas A la Casa De Dios En los Próximos Años A medida Que Cristo Se acerque La Gente Que tú Te Encuentres Será La Gente Fiel Aló Yo Quiero Encontrarte Allí Será La Gente Fiel Será La Gente Que No Se Mueve Por La Vista Sino Por La Fe Será La Gente Que Va A creer Que Lo Que Es De Dios Es De Dios Y Yo No Se Lo Puedo Quitar Y Hay Un Día Que Es Para El Señor Y No Habrá Ningún Trabajo Ninguna Oferta Nada Que Que Robe Eso Que Yo Ya Le Dí Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Cuántos Están Aquí Sabiendo Que Este Día Del Señor Por Eso Usted No Viene Aquí Cansado Ay Que Estoy Tán Cansado No Usted Viene Con Gozo Usted Viene Aquí Con Alegría Porque Este Es El Día Que Cogimos Para Dárselo Al Señor Dios Todopoderoso Aleluya El Tercer Tipo De Gente Negativa Es La Gente Incrédula Dice En Segunda De Reyes 7 2 Que Cuando El Rey Dice Vayan Y Córtenle La Cabeza A Eliseo Eliseo Recibió Una Advertencia De Dios Y Le Dice A Su Criado Vamos A Cerrar La Puerta Que Viene Un Soldado Del Rey Y Nos Va Matar Así Que No Lo Vamos A Dejar Entrar Nos Vamos A Tener Afuera Y Aquí Dice En El Versículo 2 Del Capítulo 7 Que Un Príncipe Sobre Cuyo Brazo El Rey Se Apoyaba Respondió Al Varón De Dios Y Dijo Si Jehová Hiciese Ahora Ventanas En El Cielo ¿Por Que Le Está Diciendo Esto Porque Cuando Eliseo Recibe A Este Príncipe Que Estaba Eliseo Le Dice De Aquí A 24 Horas Yo Voy A Reestablecer La Economía De La Nación Porque Jehová Abrirá La Ventana De Los Cielos Y El Príncipe Le Dice Si Jehová Hiciese Ahora Ventanas En El Cielo ¿Sería Esto Así? ¿Sería Posible? ¿Acaso Eso Cambiaría Nuestra Economía? ¿Acaso Eso Nos Ayudaría? Porque Este Tipo Es Un Tipo Incrédulo Y Ese Es El Tercer Tipo De Gente Que Se Mueve En La Crisis Gente Incrédula Gente Que No Cree Ni Te Dejará Creer A Ti Gente Que Cuando Sepa Que Tú Diez Mas Aunque Son Evangélicos De Años Te Dirán ¿Y Pa' Que Diez Mas No Seas Tonto Pa' Que Ofrenda Pa' Que Le Da A La Iglesia No Hay Que Cuidar Guardar Ahorrar Gente Incrédula Este Tipo Escuchó Al Profeta Este Tipo Escuchó Que El Profeta Le Dijo Voy A Abrir La Ventana De Los Cielos Pero Este Tipo Dijo Y Eso En Que Va A Cambiar La Cosa No Ayudaría En Algo Que Mejoraría Que Dios Abra La Ventana De Los Cielos Y Mira La Sentencia De Dios Ante La Incredulidad Es Aquí Que Tú Lo Verás Con Tus Ojos Mas No Comerás De ello Como Termina Ese Príncipe Para Recibir La Bendición De Dios Y Era Tanta Gran Tan Grande La Multitud Que Este Tipo Estaba En La Puerta Y La Multitud Botó La Puerta Y El Tipo Murió Aplastado Así Es Como Mueren Los Incrédulos Aplastados Por Una Multitud Que Está Recibiendo Su Milagro Los Incrédulos Van A Ver Pero No Van A Poder Probar Y La Gente Que Tiene Fe Va A Ver Y Va A Probar Aquí Hay Dos O Tres Que Tienen Fe Levanta Tu Mano El Cielo Y Diga Voy A Ver Y Voy A Probar Diga Voy A Ver Y Voy A Comer Diga Voy A Ver Y Me Voy A Saciar Porque Yo Tengo Fe Que Cuando Dios Abre La Ventana De Los Cielos El Probe Hasta Que Sobre Y Abunde ¿Usted Lo Cree Dale Fuerte Ese Aplauso Al Rey De Reyes Mira El Que Está Al lado Dígale Si Dios Te Dijo Algo Créelo Ten Fe No Dudes Vas A Evidenciar El Milagro Dígaselo Vas A Ver La Respuesta Vas A Ver A Dios Proveyéndote ¿Cuántos Lo Creen? Este Tipo No Creyó A La Palabra No Creyó A La Promesa Y Aquí Viene El Cuarto Tipo De Gente Que Tu Ves En Una Crisis Y Aquí Vienen Tres Tipos De Gente Tres Negativos Ya Te Lo Nombre El Camaleón El Terrenal Y El Incrédulo Y Aquí Vienen Tres Tipos De Gente Que En La Crisis Van A Ver La Respuesta De Dios Que En La Crisis Van A Prosperar Que En La Sequía Van A Fructificar Que En La Escasez Se Van A Multiplicar ¿Hay Alguien De Esos Aquí Hoy Tres Tipos De Gente El Primero Profetas Los Profetas No Mueren En La Crisis Y Cuando Hablo De Profeta Hablo De Gente Ungida Cuando Hablo De Profeta Hablo De Gente ¿Habrá Alguien Aquí Que Tenga Un Llamado No Me Importa Si Tienes El Llamado Ser Adorador Si Eres Un Llamado A La Enseñanza Si Eres Un Llamado Al Evangelismo Si Eres Un Llamado Al Pastorado A Las Misiones Cualquiera Sea Tu Llamado Yo Vine A Decirte No Vas A Morir En La Crisis En Medio De La Crisis Dios Te Va Una Generación Hambrienta Aleluya Aleluya Toque a Alguien Y Dígale Los Profetas No Mueren En La Crisis Son Promovidos En Medio De Ella Segunda De Reyes 7 1 Dice Entonces Eliseo Dijo Oíd Palabra De Jehová Por Eso Antes De Cada Crisis Lo Que El Diablo Quiere Silenciar A Los Profetas Por Eso Que Tú Estás Viendo Una Operación Del Enemigo En Este Tiempo Para Silenciar A Los Hombres De Dios En Chile Hay Leyes Como Crisis Crisis Pero Para Para Que Esa Crisis Tenga Un Efecto Positivo Para Satanás El Primero Tiene Que Silenciar A Los Profetas Y Tiene Que Silenciar La Palabra Mas Yo Quiero Hoy Día Decirte Que Por Más Que El Diablo Intente Silenciarlo Él Emudecer El Diablo No Te Va A Callar En Medio De La Crisis Tu Voz Se Hará Oír En Medio De La Crisis Tu Voz Se Hará Relucir En Medio De La Crisis Tu Voz Hará Temblar Las Tinieblas Porque Será Voz De Jehová Alguien Tiene Que Decir Amén 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 Alguien Lo Cree Usted No Se Puede Callar En Medio De La Crisis Usted No Se Puede Emudecer En Medio De La Crisis Usted Tiene Que Hablar Yo Dije Usted Tiene Que Hablar En Una Oportunidad Pablo Le Preguntó Señor Y Tendré Que Hablar Hay Tanta Persecución Hay Tanto Enemigo Y El Señor Le Dijo Habla Y No Calles Habla Y No Calles Y En Un President Está Anunciando Aborto Libre La Iglesia Está Diciendo La Vida Será Preservada Desde El Vientre Porque Nuestra Nación No Será Nación De Muerte Chile No Será Tierra De Aborto Chile No Será Maldita Con La Sangre Del Inocente Chile Será Tierra Bendecida Pero Usted Tiene Que Profetizar Usted Tiene Que Hablar No Se Quede Callado Ante La Inmoralidad No Se Quede Callado Ante La Corrupción No Se Quede Callado Ante El Pecado Habla Iglesia Predica Iglesia Profetiza Iglesia A Lo Bueno Bueno A Lo Malo Malo Pero Este Tiempo Los Profetas Se Van A Levantar Alguien Lo Cree Profetas Dijo O O O O Palabra De Jehová Así Dijo Jehová Estas Son Las Palabras Que El Diablo Más Odia Estas Son Las Palabras Que El Diablo Detesta Como Venció Jesús A Satanás En El Desierto Escrito Está Así Dice El Señor Y Esta Generación Se Va A Levantar Para Vencer Al Enemigo Diciendo Así Dice El Señor Por Eso Tienes Que Conocer La Palabra Por Eso Si Tú Queres Ser Un Disípulo De Esta Casa Y A Mi No Me Da Tema Ni Temor Ni Miedo Decirlo Tú Tienes Que Leer La Biblia Tú Tienes Que Leer La Biblia Tú No Alcanzas Cuando De Inmoralidad Bombardeado De Pecado Bombardeado De Porquería Tú No Alcanzas A Sobrevivir Tú Tienes Que Leer La Biblia Todos Los Días Yo Dije Todos Los Días Y Hay Gente Que Le Desubicado Si Usted Viene A La Iglesia Aquí Alguien Te Tiene Que Retar Desafiar Inspirar A Conocer La Palabra Pues Las Tinieblas Van A Retroceder Cuando Se Levante Gente Que Tiene Palabra De Dios Palabra Del Señor La Gente Que No Va A Ser Engañada En El Último Tiempo Es Gente Que Conocer La Palabra Es Gente Que Ama La Palabra Es Alguien Está Aquí Ahora Palabra De Jehová Palabra De Jehová Usted Estaba En El Mundo Y No Se Perdía Ni Un Día El Horóscopo Ahora Está En La Iglesia Y Pasan Dos Tres Días Sin Leer La Biblia Que Le Pasa A Usted Usted Tiene Que Leer La Biblia Si Usted No Quiere Ser Vulnerable Al Engaño Lea La Palabra Conozca La Palabra Y Pídale Al Espíritu Santo Que Le Rebele La Palabra Porque Hay Mucha Gente Que Conoce La Biblia De Tapa A Tapa Pero Nunca La Ha Vivido Porque No Se Le Reveló Pero La Luz Del Espíritu Santo Va A Ti Y Tú Abrirás La Biblia Y La Palabra Se Te Va A Revelar Lo Que Estaba Oculto Se Te Va A Revelar Lo Que Nadie Leyó Antes Se Te Va A Revelar Porque Este Es Un Está 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 Verdad Toca Al Dígale Profetiza La Palabra Cuantos Creen Que Esta Que Estoy Aquí Hablándote Es Palabra De Jehová Segunda De Reyes 7 1 Cuantos Creen Que Ese Versículo Es Palabra De Dios Esa Palabra No La Inventé Yo Es Palabra De Dios Es Palabra De Dios Es Palabra De Dios Es Palabra De Dios Y La Palabra De Dios Tiene Poder Para Quebrar Cualquier Ciclo De Maldición La Palabra De Dios Tiene Poder Para Sacarte De La Ruina De La Miseria La Palabra Tiene Poder Para Sacar La Enfermedad A Jesús Le Dijo El Centurio Di La Palabra Y Mi Siervo Será Sanado Di La Palabra Y Viene Di La Palabra Hay Poder En La Palabra Hay Autoridad En La Palabra El Demonio Va A Caer Cuando Venga La Palabra La Brujería Se Va A Quebrar Hay Poder En La Palabra De Dios Así Dijo Jehová Mañana A Estas Horas Valdrá El Ceá De Flor De Harina Un Ciclo Y Dos Se Ha De Cebado Un Ciclo A La Puerta De Samaria Que Es Que Le Estaba Diciendo Se Va A Restablecer La Economía Ya No Van A Vender Popó De Paloma Por Siete Piezas De Plata No Se Va A Restablecer Y Va Estar Más Barato De Lo Que Valía ¿Quién Cambió El Ciclo De Opresión Económica ¿Quién Sacó A la Nación De La Crisis Cómo Resurgió Ese Pueblo De La Escasez Por Una Sabes Cuánto Tiempo Llevaba En Crisis De Sanación Siete Años ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y Qué Le Dijo El Profeta De Aquí A 24 Horas Yo Vine A Profetizarle A Alguien Aquí Hoy De Aquí A 24 Horas Se Te Van A Abrir Puertas Que Por Siete Años Estuvieron Cerradas De Aquí A 24 Horas Van A Llegar Noticias Que Por Siete Años Te Ten Atado De Aquí A 24 Horas Viene Un Milagro Viene Una Puerta Viene Una Respuesta De Aquí A 24 Horas Dios Va A Ser Algo Podero Alguien Lo Cree Sabe Cuál El Problema Que El Diablo Nos Roba La Fe Y Hay Gente Aquí Incluso Hoy Que Está Diciendo Que Sensacionalista Como Mira Si puede ser La gente Incredula Que no cree En el poder De la palabra Pero Jesús Tiene el poder Para cambiar Tus diagnósticos Una mujer Con 12 años De flujo De sangre Tocó el borde Del manto Y lo que no había Logrado Buscando médicos Por 12 años En un instante Recibió sanidad Porque lo que Tú no haces En 12 años Jesús En un segundo Lo puede hacer Yo dije Lo que no haces En 12 años Jesús En un segundo Lo puede hacer Toca El que está Al lado Y dile No importa Cuántos años Lleva De aquí A 24 horas Por el poder De la palabra No importa Qué es lo que Estás esperando De aquí A 24 horas Si te atreves A creer El milagro Viene de aquí A 24 horas El diagnóstico Se rompe De aquí A 24 horas La palabra Quebra La maldición De aquí Alguien Si has estado Golpeando Para una puerta De trabajo Y no se te ha abierto En meses De aquí A 24 horas Va a recibir La llamada Va a firmar El contrato Algo va a ocurrir Alguien lo cree El segundo tipo De gente Que enfrenta La crisis De manera positiva Son los leprosos Qué leprosos Pastor Aquí en esta historia En el versículo 5 O del 4 Más bien Al 6 Aparecen los protagonistas De la bendición Si yo me tuviera Que representar Con alguien De esta historia Yo no me represento Con el profeta Yo me represento Con los leprosos Dice la Biblia Que se levantaron Pues al anochecer Porque ellos Estaban Acostados Leprosos Y dijeron Oye Nos vamos a morir Aquí Si pues No nos queda De otra Dijeron Oye Pero Y si vamos Donde los sirios Mira Nos van a tomar De esclavos Pero en Siria A mí me han contado Que a los esclavos Los alimentan Le dan desayuno Le dan almuerzo Porque Allá El presidente Es chileno Y les dan pensión Así que vámonos A Siria Pero y si nos matan Bueno Si nos matan allá Igual acá Y vamos a morir No Entonces sea que nos maten Allá o nos maten acá Nos vamos a morir igual ¿Por qué no damos un paso Y vamos A donde Siria Vamos Dijeron Y dice que se levantaron A medianoche Para ir al campamento De los sirios Y llegando A la entrada Del campamento De los sirios Se dieron cuenta Que allí no había ¿Qué había hecho Jehová? Jehová había hecho En el campamento De los sirios Que se oyesen Estruendos de carros Ruidos de caballos Estrépitos de gran ejército Y se dijeron Unos a otros Aquí el rey de Siria Tomado a sueldo Contra nosotros A los reyes De los seteos Y a los reyes De los egipcios Para que vengan Con nosotros Así que los sirios Temieron Y arrancaron Y los leprositos Dice la Biblia En los versículos Siguientes Que se metieron Tienda por tienda Comiendo Y bebiendo Hasta saciarse Agarraron El oro Y la plata Se la guardaron Y le fueron A avisar A la ciudad De que las tiendas De los sirios Habían sido Abandonadas Los leprosos Son gente Que en medio De la crisis Se activan En su fe Y creen Que a pesar De lo que están Viviendo Dios todavía Puede hacer Algo a favor De ellos Yo me identifico Con los leprosos Porque yo no me creo Tan limpio Yo no me creo Un rey Yo no seré El príncipe Del rey Capaz a mi Me falta un ojo Me falta una mano Me falta un pie Un leproso Que anda andrajoso Maloliente Con parte de su cuerpo Media Putrefacta Producto De la lepra Pero esos tipos Fueron el instrumento Que Dios usó Para sacar A toda una nación De la crisis Porque descubrieron Lo que nadie más Había descubierto Los tesoros Los tesoros De los sirios Ahora estaban En sus manos Y esa es la gente A la que yo hoy día Vine a despertar Capaz tú no te ves Perfecto Capaz te ves Lleno de limitaciones Capaz te ves Totalmente Contrario A lo que tú piensas Que debería ser Un hombre de Dios Más yo vine hoy día A decirte En medio de la crisis Vale más un leproso Valiente Que un rey Acobardado Incrédulo Y terrenal Así que en medio De la lepra Cree Que Dios todavía Te puede proveer De manera Sobrenatural Está aquí verdad Y el tercer tipo De gente Que sabe enfrentar La crisis Los saqueadores El versículo 16 Del capítulo 7 Dice que entonces El pueblo saqueó Y saqueó El campamento De los sirios Y fue vendido Un cea de flor De harina Por un ciclo Y dos se ha De cebada Por un ciclo Conforme A la palabra De Jehová ¿Sabe cuáles son Los saqueadores? Aquellos que se abalanzan Sobre la bendición Que se anuncian Corren a tomar Lo que les pertenece Porque son obedientes Los saqueadores Oyeron la voz De su líder De su autoridad De su gobernante Y ellos dijeron Vamos a ir Ese día La crisis Se acabó Ese día Dios les entregó La riqueza De los impíos A los justos Yo vine hoy día A decirte ¿Sabes qué? Viene en crisis Pero en medio De la crisis Dios va a entregarte La riqueza De los impíos En tus manos Yo no necesito Gritarte Para que tú Entiendas Y recibas Esto en tu espíritu Pero hay empresas Que no están funcionando Porque están En manos De los impíos Y de repente Va a llegar un impío Y te va a decir Te la vendo barata Aquí está Es tuya Te la regalo Te la cedo Pero esa misma empresa Que por años No funcionó En las manos De un impío En tu mano Va a comenzar A prosperar ¿Usted lo cree? La riqueza De los sirios No es de los sirios Es tuya La riqueza De los impíos No es de los impíos Dios te la va a dar a ti Pero tienes que tener La actitud correcta Creer a la palabra Tú tienes que tener La actitud correcta Creer a la palabra Tú tienes que tener La actitud correcta No te conformes A morirte A donde estás Todavía Dios Puede hacer algo Leproso y todo Todavía Dios Te puede sorprender Da un paso Avanza Cree Y lo tercero Saquea No te quedes en casa Esperando que otros Traigan lo que a ti Te pertenece Métete tú Toma el oro Toma la plata Toma los bienes Y tráelo a tu casa Porque Dios Te lo va a devolver A ti En el nombre Poderoso De Jesús Sin embargo La parte que más me gusta De este pasaje Y es de lo que yo Quiero predicarte Hoy Es de la mujer Sunamita La Biblia dice Que la mujer Sunamita Producto de la crisis Fue advertida Por el profeta Eliseo Que le dijo Vete a otra tierra Porque la nación Va a entrar en crisis Samaria va a entrar En crisis Y la mujer Sunamita Se fue Por siete años Siete años Lejos de su casa Siete años Lejos de su familia Siete años Lejos de su tierra Pero cuando Se restableció La economía Cuando vino Un alivio Un respiro Sobre la ciudad Sobre la nación La Biblia dice Que la Sunamita Regresó Y cuando la Sunamita Venía regresando En el camino Se encontró Al rey Que tenía Un soldado Y el soldado Le estaba contando Al rey La historia De como Eliseo Había resucitado Al hijo De una mujer De su nemo Entonces el rey Estaba escuchando Si Y Eliseo Resucitó Al niño De una mujer Y de repente El soldado Levanta la vista Y dice Esa es la mujer Ven Sunamita Ven Cuéntale Tú fuiste Cuéntale Y la mujer Le contó Toda la historia Al rey Y el rey Ese día Dio un decreto El rey dijo Te vamos a devolver Tu casa Te vamos a devolver Tus tierras Y todo lo que Tú debieras Haber ganado Por siete años Te lo vamos a pagar Retroactivo ¿Por qué? Porque en medio De la crisis Dios decide Restituirnos Yo dije en medio De la crisis Dios decide Restituirnos Levanta tu mano Al cielo Y diga Mis pérdidas No están Pérdidas Están en la memoria De Dios Y hay un día Y hay una hora Para que Dios Restituya Todo Todo lo que el diablo Me robó ¿Alguien lo cree? Siete años Digan conmigo Siete Diga siete Diga siete Lo que el diablo Te ha dicho Es que te falta fe Para recibir La restitución Yo vine a decirte No te falta fe Te falta tiempo Va en el quinto Pero en el siete En el tiempo perfecto En el tiempo indicado La respuesta viene La provisión Viene La restitución Viene No te falta fe Te falta esperar No oiga la voz Del diablo Vuelve a creer Vuelve a confiar Lo que Dios Te prometió Viene Lo que Dios Te dijo Viene La respuesta De Dios Viene Si alguien lo cree Póngase de pie Y alabe Si alguien lo cree Póngase de pie Y glorifique Lo que Dios Dijo viene La palabra De Dios Viene La promesa De Dios Viene 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 Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Aleluya Vamos Dígalo Venga aquí Tu reino Ola Dios Y que se abra El cielo Ola Dios es fiel No hay cielo No hay cielo cerrado Se abre Vamos Dígalo Tu reino Se mueve Aquí Empieza Nuestra esperanza Ola Dios Ola Dios Toma la mano Toma la mano Toma la mano Toma la mano de la persona Que está al lado Y dile No hay Todo espíritu Todo espíritu de incredulidad Recibe, 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 fuera, 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 duda, fuera, 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 espíritu del diablo, suelta la mente, suelta la mente, suelta la mente, ahora, 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 recibe, 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 libre, 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 ahora, todo espíritu que te ató, todo espíritu de inmundicia, todo espíritu del diablo, se va fuera ahora, fuera ahora, recibe fe, recibe, recibe, recibe recibe, recibe, ahí está ahí está, ahí está, ahí está que se abra al cielo muévete Señor